Risa y diversión, junto al elenco más pompeado de Puerto Rico, Raymond Arrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joanis Filippetti, Norwil Fragoso, Rosco Jaime, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Liz Marie Quintana, Yeye, porque Puerto Rico quiere reír. Comienza Raymond y sus amigos. Esto es sencillo, aquí tú ves, un poco de agua, un poco de hielo, un poco de proteína, entonces lo vas a poner ahí, lo abre y le echa medio guineo. ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Armin, tú le diste a él? Mira, papá, si yo le hubiera dado, no estaría parado. Primero, porque aquí nadie aguanta una ganata mía, y segundo, porque cuando yo pego, yo corto. Yo soy igual. Cuando yo tengo un problema, yo pego a correr y corto camino y llego a casa rapidito. Y rezo mis oraciones, hago niní y me acuesto en mi min. ¿Quineo? 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 ¿Quineo también? Pero también, sí, sí, también puedes usar mango. Mamá, mamá. No, 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 no. Mango para el mangoneo. Mira, pero si le pones china con el mango. No, 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 está bien. No, 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 olvídate, olvídate de eso. Además de la proteína, esto tiene un truco, el truco es este, mantequilla de maní. ¿Maní? Maní, Junita te llaman. ¡Más de libre asfemia! ¡Yo no soy ningún maní! Buenos días, compañeros. Buenos días. Permiso. No estoy pa' ti hoy. De verdad, no estoy pa' ti hoy. Pues está bien, si quieres, sáquelo de ahí. ¿Me puede explicar qué estaba haciendo? Enseñándole al nuevo cadete cómo preparar la patilla de proteína. Ok, pues me tumba eso y usted a su asiento. ¡Para tu asiento, vete, sape! ¡Ya! ¡Ah! Gracias. Hágame el favor y siéntese, Octavio. Siéntese. Bien. Antes de comenzar con la clase, ¿alguien sabe de Rambo? Rambo, 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 Rambo. ¿Se puede saber qué usted está haciendo? Capitana, estoy entrenando para hacerme pasar por desapercibido en todo momento. Rambo, por favor, todo el mundo aquí lo está viendo. Capitana, yo llevo aquí escondido hace meses. Pero como me vieron, me voy a autocastigar. Me voy a autoflajerar. Voy a ser cien puchos. No, no, no. Hágame el favor. Deje eso. Vaya a su asiento. Vaya a su asiento, por favor. A su asiento. Claro que sí. Hacia mi asiento. Hacia mi asiento. Me voy a mover. Si no abres paso, te vas a... Bien, señores. Hay varios detallitos que quiero discutir con ustedes antes de comenzar la clase. Prepárense, que ahí viene el chiquimangue. Por desacatado. Junito, hágame el favor. Es increíble. No se la merecen. Junito, ya. Resulta que en la mañana de hoy, me percaté que alguien, asumo que de aquí, se comió mi barra de chocolate de la nevera. Este tiene que haber sido pollito. Oye, ¿por qué tengo que ser yo? Porque sí, porque tú siempre tienes monchi. Y además tiene la mano monga. La mano judínica. Donde quiera que le pones, desaparecen las cosas. Es mago. Mago, así me dicen a mí, cada vez que salgo a la calle, que si mis músculos son mago. Mira, mira, mira la magia que hago. ¿Ahora lo ves? ¿Lo ves? Ahora no lo ves. ¿Lo ves ahí? Lo ves, lo ves. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Tú ves este puño? Ajá. Ahora lo ves y luego no vas a ver nada por ese ojo. Miss, Miss. Dígame. Hablando de mago, yo una vez vi a un mago desapareciendo un tipo y dije, nieta, si desapareciera al prestamista. Tranquila, tranquila, tranquila. Me das el nombre, me das el nombre. Mira, mira, Junito, tú no eres chota, pero hablas alto, ¿oíste? ¡Aten! Vamos a proceder a hacer unas pruebas de huellas digitales. Y así entonces sabremos quién aquí entre nosotros fue el culpable. Señora. Mire. Ah, no es solo eso. Y el que se niegue, le picamos el dedo. Mire, tranquilo, tranquilo. No hay que llegar a eso, pero alguien se comió mi barra de chocolate y yo voy a averiguar quién fue. Quien sea de... Suspéndalo de por vida. No se merece estar aquí. Mire, que faltarle a usted. ¡Increíble! ¡Cállese la boca, Junior! ¡Me caño! Octavio, usted se comió mi barra de chocolate. Gracias por la pregunta. Definitivamente no, aunque a mí me confunden con chocolate todo el tiempo. ¿Se creen que soy un chocolate? Mira, aquí tengo el Crunch, tengo la Sneaker y aquí tengo a Baby Ruth. Mira, si tú no quieres que yo te derrita de una pescosa hecha para allá, yo no quiero chocolates de aquí, de nadie, ni de ti, 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 ni de ti. Me gustan los Godiva. Miss, Miss, en serio, yo no pude haber sido porque a mí no me gustan los chocolates. De hecho, me ponen de carrerita, nieta. Una vez me regalaron una caja de San Valentín y no me vieron en una semana. Además, me salen barritos, herda. Capitana, yo no fui porque yo de por sí tengo brownies, tengo brownies a la venta, unos brownies bien buenos. Te hacen hablar con barni y todo, macho. Te ponen bien loco. Sí. A mí me gusta el chocho, el chocho, el chocho, el chocho, el chocho, el chocho, el chocho. A mí también, a mí, a mí también. A mí, a mí también. ¡Aquí! ¡Uy! Capitana, yo no como chocolate porque soy intolerante a la lactosa, pero yo me ofrezco a que me haga un examen intestinal. Es más, yo me ofrezco a que me abran y me saquen las tripas para que usted sepa que eso no fui yo, Capitana. ¡Ramón, ya! ¡Ya! Deje las exageraciones, por favor. Deje que se saquen las tripas. Estamos en Navidad y hacemos morcillas. Están bien grandes. Bien caras. Mire, para mí que fue Manolo. ¿Manolo, usted cree? ¡Claro que sí! ¡Manolo! ¿Támalo de quién? Le pregunto, ¿usted se comió mi barra de chocolate de la nevera? No, yo no. Bueno, si me da dármelo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Eso no es para usted. Eso es nada más para la gente que la Capitana quiere. Para dármelo a mí, por ejemplo. No, a usted tampoco. A mí tampoco. Bien. Ya que nadie fue entonces, vamos a pasar entonces para el próximo tema. Vamos a pasar al próximo tema. Y vamos a hablar sobre la asignación que tenemos próxima para ustedes. Si yo fuera una asignación y este cuerpo fuera la asignación, sería A+, o A+, todo el tiempo. Eso mismo eres tú. Tú eres un A+, K. ¡Ey, ey, ey! Cuidado. Cuidado. Créeme que si esta fuera tu asignación, tú te jartarías. ¿Entiende? Sí. Ah, ¿quieres? Zúmbate, zúmbate a esta feria científica. Ah, sí. Yo no puedo. Mégate, que te voy a borrar esa cara con este pescozón, con este borrador. Mis. Dígame, Carmín. En la escuela yo siempre estaba en la oficina de la principal, porque es que lo que pasa es que meterse conmigo, eso es un error. A mí me tenían que cambiar de escuela cada dos meses, porque es que yo coleccionaba dientes. ¿Tú sabes a cuánta gente yo dejé, me llago antes de tiempo? Carmín, qué curioso la palabra mellao, porque a mí una vez me gritaron, ¡Mami! ¿Cómo mastica ese mellao? Nieta, no entendí. Tranquila, tranquila, yo te explico. A mí, a mí una vez, a Capitana, a mí una vez cuando era chiquito, se me cayó un diente y el ratoncito de los dientes me trajo una peseta. Nacho, cuando yo vi eso, me tumbé todos los dientes de al frente, me gané cuatro pesos, estuve cinco años mellao. ¡Diéble, pollito, tú traes de bruto mellao! ¡Chocolate! ¡Me gusta el chocolate de caca, de caca, de caca, de caca, de caca, cacara, me, 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 me lo. Gracias, Torres. ¡Achel! ¡Jum! Capitana, yo me ofrezco a ser el primero en la asignación. Pero tú no sabes ni cuál es la asignación. Ya. Y si la asignación es hacer un turno con carmín, retiro mi oferta. Señores, de la asignación que estoy hablando es que ustedes van a estar trabajando en una tienda. ¿Ah, sí? Ay, Dios, quiero que sea una tienda de esta de suplementos, porque es que yo gasto mucho en suplementos y necesito unos descuentos. Mira, aquí yo tengo precisamente, esto es lo que yo me tomo como para un pre-workout. Tú te tomas esto media hora antes de entrenar, eso te entra una piquiña atrás de la oreja y en la palma de las manos y también en los pies. También me tomo un post-workout que te ayuda con la testosterona y ayudarte a los músculos para que siga subiendo. Por otro lado, también tengo este medicamento que es para el dolor. Estas son enzimas digestivas. Y este, no te puedo decir para lo que es. ¡Santo Dios! ¿Te gusta lo que ves? ¡Sí! Mejor cómo se siente. Oye, no habrá un suplemento para que tú te calles la boca. Mira, yo no necesito tomar suplementos, de verdad, porque mi fuerza es natural. El brillo de mi piel es natural. La fuerza de mi pelo es natural. Mi energía, ah, ah, naturola. Todo es natural, todo es natural. Tú naturalmente intimidas. Sí. Naturalmente tumbo dientes también. Capitana, le quería decir, a mí me encantaría de verdad que me tocara en una tienda de artículos deportivos. Me encantan los deportes. Me encanta el MMA, me encanta la jaula, me encanta el boxeo, me encanta el voleibol femenino. Mis, mis, ay, por favor, a mí envíeme a una tienda de maquillaje, Sephora o algo así. Me encantan los maquillajes, nieta. Tranquila, tranquila. Si me toca esa, intercambiamos. Gracias, Carmen. Ojalá a mí me manden a una armería. Ch, 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 chacaplán y palo yo. Capitana, capitana. Sígame, pollito. Ojalá me manden a una tienda de cannabis. Digo, digo, si nadie quiere ir, ¿verdad? Tú la saquearías. Acho, sigue hablando de mí. Ojalá fuera de pipí, de pipí, de pipí. ¿Dónde es esa tienda? ¿De piñata? ¿De piñata? ¿Tiene servicio online? Yo los voy a pedir deshidratados. Pécharle agua en casa y que crezcan. Señores, silencio. ¿Será que puedo continuar con la clase de hoy? Adelante. Ya tengo el listado de dónde es que van a hacer su asignación. Estoy hablando de megatiendas. Tiendas mega grandes como usted, capitana. Bueno, de verdad que si yo voy a estar en esa megatienda, eso se va a llenar allí. Cuando me vean allí, eso allí se va a llenar. Aunque también puede ser un peligro que yo esté allí. ¿Ah, sí? ¿Eso por qué? Bueno, porque cada vez que, si yo me quito la camisa, entonces las chicas se babean. Esto es increíble. Mojan el piso. Tengo que ponerle traerlo amarillo que dice que voy a borrar balas. Tengo que tener mucho cuidado que no le vaya a pasar a alguien ahí. Supongo. Se pueden desmayar por mí. Van a querer llevarte para su casa. Yo a mi casa no llevaría a nadie, ¿verdad? Ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti. A ti te hago café. Mis, por favor, por favor. A mí no me gustan los revolucés, nieta. Envíeme en la parte de atrás de la tienda donde no haya gente. La gente pelea hasta por un panty. A mí me tiran muchos panty. Ay, Dios mío. Porque yo tengo más panty en casa que Victoria's Secret. Mis, a mí póngame donde está la acción. A mí me encanta sacar gente de la fila. Me encanta cuando se ponen guapos porque eso es un error. Es más, es más, póngame en la entrada de la tienda que yo les garantizo que todo el mundo va a estar derechito. Capitana, a mí si es en la tienda esa grande, mándenme para los baños atrás, ¿o yo? Vele, los capitanes se van a los baños a fumar esas cosas que botan. Junior, ya. Ey, ya. Junior, cállese. Ya. ¡Achel! Capitana, una pregunta. ¿Podemos arrestar? No, Rambo, no puede arrestar. ¿Podemos someter? No, tampoco. Ustedes solamente les toca llamar a la policía, señores. ¡Dios mío! Y vamos a estar trabajando todas las Navidades, ¿ok? Muy bien. Yo soy como un regalo de Navidad. A mí me ven y lo que ven es un chopper completo. ¿Quieres que me saque el gift card? ¿Quieres ver el chopper, el gift card? ¿Quieres hacer un layaway conmigo? Tú estás apuntando fuera de la lata, papá. Yo a nadie le regalaría un gift card aquí, ni a ti, ni a ti. Ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti. A ti sí. Bien, señores. Ya, ¿algo más que usted quiera añadir, Octavio? ¿Usted me va a dejar dar la clase en el día de hoy? Bueno, sí, sí, claro. No, no. Siéntese. Sí, cómo no. Siéntese. Cómo no, bien. Bien, les pregunto. Si ustedes ven a alguien robando, ¿qué usted hace? Yo lo dejo pasar. Yo no voy a sudar. ¿Sabes? Voy a conocer una jeva, la jeva va a ver, yo sudado, el olor apesta, no, 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 eso no va. Yo lo dejo pasar. No, no, es que usted no lo puede dejar pasar, Octavio, claro que no. Y si me permite. Dígame, Carmín, claro que sí. Lo que yo haría, ¿verdad? Si veo a alguien robando, ¿verdad? Si alguien se roba algo, me pasa por el lado, yo le hago una llave vaquero. Y lo dejo tiempo, lo dejo tiempo, lo dejo tiempo. Ya, ve, ya. Ahí está. Quítame. No me dolió, no me dolió, ¿ok? Es que robar frente a mí es un error. No me dolió, para que quede claro. Mis, mis, a mí, a mí, de verdad, yo por el mínimo no lo haría, porque se me dañan las uñas, quieta, no. ¡Cáctel! Yo sería fácil, yo le pego un tiro. No, no, Rambo, no están permitidas las armas de fuego. Un taser. Tampoco tiene taser. Un macanazo. Tampoco tiene macana. Sí, yo tengo. Yo tengo un macanón, un macanón. Señores, la pregunta es bien sencilla. Si usted ve a alguien robando, ¿qué usted hace? Yo la detengo y le pito. Lo detengo como me enseñó mi capitana. Bueno, y si entonces el pillo se pone agresivo. Yo me pongo agresivo también y le doy un té de flores de azahar, para que se calme. Bueno, y si llama a otro pillo. Llamo a otro guardia. Bueno, y si aparece otro pillo. Llamo a otro guardia. Junito, ¿de dónde usted saca tanto guardia? ¿De dónde mismo usted sacó tanto pillo? Si usted ve a alguien robando, ¿qué hace, pollito? ¡Lo ayudo! ¿Cómo? Pregúnteme otra vez, que me cogió despremedido. Pregúnteme otra vez. Si usted coge a alguien robando, ¿qué hace? Lo detengo, lo detengo. ¡Excelente! Si usted coge a alguien robando, ¿qué hace, próximo? Manolo. ¿Qué pasó? Si usted coge a alguien robando, ¿qué hace? Pues yo no haría nada. Porque lo más seguro es que estoy durmiendo. Pero es que usted no puede estar durmiendo, Manolo. Si alguien está robando, yo no puedo creer esto, de verdad. Déjame, él va a estar durmiendo. Señores, si ustedes ven a alguien robando, ustedes no hacen absolutamente nada. No, no se lo merecen, no se la merecen a usted. Yo no puedo creer esto. Ok. Si a ustedes les toca controlar la fila, ¿qué usted hace para controlar la fila? Porque ustedes saben que las personas se quedan el día antes en la fila. ¿Qué usted hace? Octavio. Ah, para mí la pregunta. Bueno. Sí, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué está haciendo? Yo sencillamente lo que tengo que hacer es quitarme la camisa. Todo va a quedarse paralizado sin moverse. Aunque puede ser un peligro, como le dije anteriormente. El charquero que se va a formar. Las babas cayendo. Sería un peligro, sí. Bien. Gracias, no más preguntas. No más preguntas, excelente. Bien, ¿saben qué, señores? La semana que viene, ustedes van a tener práctica. Van a tener práctica. Van a tener práctica y eso va a costar como nota. Así que les deseo suerte a ustedes. Les deseo suerte. Y quiero que sepan. Y quiero que sepan. Aquí tengo la computadora. Aquí tengo la computadora de ella. Estoy esperando por aquí que... Estoy esperando por ahí. Déjame encenderla. Ajá. Adelante. Ey, Bebo, no te he visto más en el jean. Estás pichando, ¿ah? Siempre te quejas del hombro y una pierna. Estás fallando para ahí. ¿Saben qué es esto? Eso. Aquí tengo la grabación de la cámara de seguridad de la cocina. Ah, de la cocina está bien. De la cocina. Ah, de la cocina está bien. Así que voy a descubrir quién fue el que se comió mi barra de chocolate. Se jojo, se jojo, se jojo, se jojo, se jojo. ¿Yunito? ¿Alguien conoce a un fiador? ¿Qué pasará? Es muy serio. ¿Votarán a Yunito? ¿Lo suspenderán? No se pierdan el próximo capítulo de Guaraguau Security. Busca a quien te cuide, revela, ya que hay mucha gente mala por ahí. Adelante, Guaraguau, pica con Security, pica, pica, Guaraguau Security. ¡Feliz Navidad para todos ustedes y muchas gracias por compartir con este tremendo programa que tenemos para hoy para ustedes! Pero antes de entrar al caso, vamos a ver lo que dice este mensaje que quiero compartir con ustedes. Y dice así. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. ¡Para allá voy! Cuando me llamen. ¡Para allá voy! Y se repite, pa' allá voy tres veces. ¡Para allá voy! ¡Para allá voy! Y termino que, cuando me llamen. ¡Para allá voy! Un mensaje de un tal Mark Anthony. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Doctor Apolo, esta mujer y su combo de atorrante se la pasan ensayando toda la noche y no me dejan dormir. Esto es un abuso. Estamos en la mejor época del año, la Navidad. Pues si vamos a llevar buenas parrandas, hay que ensayar. Gato encerrado. Muy bien, muy bien. Caso 49, 48, 38, Hayalía. Bueno, quiero decirles que acabo de escuchar los testimoniales y estoy muy de acuerdo con el señor Epifanio porque cuando uno llega a la vejez, uno lo que quiere es descansar. Ay, me encaste por donde me duele. Envejeciente yo, ¿qué te pasa a ti? Yo estoy entero, yo soy el Richard Guía, el de Ponce. ¡Hombre María! Bueno, también quiero decir que estoy de acuerdo con Susa. ¡Égile! Porque en la Navidad lo que uno quiere es parrandear. Me acuerdo cuando yo vivía allá en Miramar y me eduqué en La Perpetua. Y yo me acuerdo las parrandas que habían y lo bien que hacían. Y si no había instrumentos, buscamos calderos y disfrutábamos todos cantando muy afinados. Eso es la verdad que estoy muy de acuerdo con usted también. Espérate un momentito, espérate un momentito. Yo me voy para el infierno porque parece mentira que aquí ya está todo reglado. Ya la doctora Polo está a favor del moño de plomo con pie de pezuñas y patitas de flamingo. ¡Cara de tonta! Y usted es carapuña, viejo, peluca y caja de dientes. ¡Andolera! ¡Model flower! ¡Qué fea eres hasta que se me olvide! Te voy a decir aquí, frente al público y en mi corte, que no voy a permitir que le hables así a una mujer. ¡Hola! Ok, así que más vale que le pidas disculpas, perdón. Si no te voy a agarrar con el mallete este y te voy a hundir. ¡Ya! ¡Ah, ya! Está bien, está bien. Disculpa. Perdóname, Susita, tú sabes que yo te quiero, te amo, te adoro. Tú eres casi mi media naranja, pero es que lo único que te pido es que no sigas con esa parranda ensayando de madrugada que me tienen hasta aquí. Ok, voy a aceptar entonces las disculpas. Seguro que sí. Muy bien. Te pico el huevo. ¡Ah! Perdón, es que lo tengo activado. Lo tengo activado. Eso me hace a mí bien profundo. Oye. Sí, bien hasta adentro. Eso fue profundo, ¿sabes? Sí. Yo lo sé. Eso que tengo más un debajo. Dios mío. Es más 500 dólares de multa por te picó el jueguín. Ahí está. ¡Buah! Bueno, así que, y te voy a perdonar lo del malletazo. Vamos a ver. Bueno, Susa, usted por casualidad trajo aquí a sus parranderos. Clarínete que sí. ¡Venga! ¡Usted tú! ¡Cobie! ¡Asa! ¡Asa! ¡Y mi yo era mi vacío! ¡Oh! ¡Joaya, quebranto большое! ¡Aa! ¡Ah! ¡Aha! ¡Aa! Basta, 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 me tienen los cascabeles en la garganta. Basta, 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 B ¡Tiempo de perreo! ¡Array! ¡Array! ¡Array de Christmas Day! ¡Array! ¡Array! ¡Array de Christmas Day! ¡Uh! 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 ¡Qué pena que estés tan buena y seas tan bruta! Oiga, eh, eh. Perdón. Ya le leí la cartilla ahorita donde le habla así. Perdón. No, pero ella es bonita. A mí me gustan así, gordita, para que se me suba el colesterol. Esa mujer es como una casa de brinco. Una casa de brinco. Pero déjame decirte. Discúlpeme. Yo tengo que contarle algo bien importante a usted. Porque yo soy un caballero. Yo soy un caballero de Ponce. Mira, Ponce es Ponce y lo demás es parte. Mira. Y entonces, cuando Fiona, cuando Fiona, ella se le fue al techo. ¿Entiendes? Y yo me la llevé para casa. Y entre los dos, los dos parecíamos un matrimonio feliz. ¿Entiendes? Pero uno de esos diablos le metió en la cabeza lo de las parrandas y se fue de mi casa. Mira. Eh, mire. Quien le metió a Susa, eso de las parrandas fui yo. Me la llevé para casa porque yo soy vecino de este viejo sucio. Eh, 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 eh. ¿Viste? ¿Viste que se la llevó? Por eso es que se oye tan dura en mi casa. Porque es mi vecino. Por eso se oye en estereo en mi casa. Eso es así. ¿Y sabes qué? Que la cama de Doroteo es más cómoda que la suya. ¡Uuuh! ¡Date por donde me duele! ¡Date Doroteo! ¡Doroteo! ¿Dónde está que no te veo? ¡Vamos! Lo que estoy viendo aquí es que es un caso más bien de un viejo encuernao. Ya, ya. Es lo que estoy viendo. El caso... De un viejo encuernao. Vamos a ver si tienen más demostración de la parrana. ¡Por favor! ¡Claro! ¡Sure! ¡Azol! 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 ¡Basta! 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 ¡Azol! ¡Azol! Let's eat patel and punkypies. Hey, chompsie. ¿Qué? ¿Con punkypies? ¿Qué usted estaba diciendo su sake? Let's eat patel and punkypies. Rice and chicken and some rum. Maravilla. Let's eat patel and punkypies. Rice and punkypies. Rice and punkypies. Blum chompsie. Maravilla. Que se chaveto compay. Que se chaveto compay. Que se chaveto compay. Que se chaveto compay. ¿Cómo se dice que se chaveto en inglés, ah? Que se chaveto compay. 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 Ven acá, yo quería informarte, para que tú veas que yo soy buena persona. Yo me inventé un show para ti, para mí, que se titula el Triki Triki de Susa y Epifanio. Y va a comenzar nuestra gira navideña el 10 y el 11 en el Braulio Castillo en Bayamón. ¿Entiendes? Mira lo que yo hago por ti. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué usted está diciendo ahí? Que yo... Que lo escuché bien, ¿tiene show? Tengo un show el 10 y el 11. Ajá, 10 y el 11. El 10 y el 11. Entonces... En el Braulio Castillo en Bayamón. Braulio Castillo, ajá. Y entonces el 10 es a las 8 y el 11 a las 5. A las 5. Y entonces la gente puede comprar el PR Tiquet. Ok. Es de adulto, picantito. Ok, muy bien. Pues ya que me dio dos pautas, a 3,500 la pauta... Ok, eso no estaba. Así que vamos a darle 7,000 dólares de multa por estar anunciando aquí un espectáculo que nos se le ha dado permiso. Y estamos en Televisión Nacional. España Fernanda. ¿Eso en serio? ¿Eso en serio que usted se inventó triqui, triqui, triqui? Sí, el triqui, triqui de Navidad. Pero déjame decirte, es tan en serio que yo puse las latas en el camerino del Teatro Braulio. Vaya, ya. Las latas. Las latas. Mira cómo se te salen las babas. Mira, gata. Usted sabe que a mí me gustan más las latas que la cama de Doroteo. ¿Ensayamos? En las latas. Dale. A ver, María, triqui, triqui, triqui. Ay, 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 ay. Triqui, triqui, triqui. Ay, 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 ay. Triqui, 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 triqui. Ay, 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 ay. Triqui, 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 triqui. Decisión del caso O conclusión del caso Creo que tuvimos Un final feliz Porque Susa y Epifanio Volvieron a encontrarse Y están las cosas bien Entre ellos nuevamente Y a ustedes les digo Que tranquilo Que lo que podemos hacer Es que vamos a mi apartamento En Brickell A mi penthouse Y ensayamos entonces Para irnos a dar Unos asaltos navideños ¿Qué ustedes creen? No, pues dale ¿Qué sí? ¡Estamos! Así que What a beautiful flag 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 Bueno, arrancamos Qué rico se siente Con mucha comedia Como a ti te gusta Porque Puerto Rico Quiere reír Ese es nuestro lema Aquí con Raymond Y sus amigos Y estamos muy contentos Han pasado muchas cosas Interesantes en estos días Sobre todo ¿Usted sabía que mañana Se acaba el mes de noviembre? Mira qué rápido vamos Ya se acaba el mes de noviembre Y eso nos trae buenas noticias Se acabó la temporada De huracanes Qué rico, ¿verdad? Entonces Si ya después de mañana Arranca como que diciembre Pues entonces quedaría poco Mira ya para hoy Serían 26 días Y cuatro horas O sí, casi Casi cuatro horas Para celebrar la Navidad Y uno se levanta Tan contento Yo me levanté esta mañana Como que Ay, ya estoy en Navidad Y entonces me puse un suéter Y bien chévere Con mis botas Y mi maón Y salí Y mi esposa me dice ¿Dónde tú vas? Sí Y yo es que ya se siente Como el frito de Navidad ¿Verdad? Entonces salí de casa No llegué ni a la primera luz Me estaba quitando el suéter Estaba como en 180 grados Mira nosotros No podemos imitar A esa gente que está allá afuera Porque aquí todavía Está haciendo mucho calor Pero hay gente que dice Ya llegó diciembre Empiezan Ustedes los conocen Miren a ver Me dicen A mickear en Navidad En el trabajo A cogerlo suave Ah, ya estamos en Navidad Ah, ya están las fiestas ahí Y la gente que dice Bueno, yo lo que voy a hacer El 24 y el 25 Imagínate Esa semana para mí Va a ser buenísima Entonces el 30 y el primero De buenísima Pues quiero recordarte Que el 24 es sábado Y el 25 es domingo O sea que trabajas el lunes Y el 31 cae Sábado Y el primero cae Domingo El 2 a trabajar fastidiado También Así que Este año No nos tocó Oye María Sousa Sousa y Epifario Aquí con nosotros Como un pop Como un pop Como un pop Este es el pop Este es el pop Oye Pero el tío lo hace diferente Trixi, Trixi, Trixi Pero ¿Y por qué así? Que se hizo posar bogeberendo Y la boda no era válida Ah Mejor para no tener que Lavar los gistros de esta Era patula ¿Cómo es? Para no tener que Lavar los gistros de esta Ni yo los calzoncillos Que dicen pan tieja ¿Entonces no hubo luna de miel? No hubo luna de miel Eso llevamos 34 años En las latas Diga Cuando el hombre Podía La verdad de Dios No tiene trampa Y si la tiene Se las hace trancar Olvídate Mi pai decía Que cuando las espuelas No funciona Susa el pico Óyalo El piquito Por favor Compórtate Que hay gente Fuera catarro Y ahora 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 viene Con el triqui Triqui El triqui Triqui ¿Cómo es? Triqui 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 Mira Esa va a matar El 10 A la 8 Como dicen los jóvenes A la 8 Por ahora los muchachos La verdad no dicen a las 8 Dicen a las 8 Y los ojos Los ojos Y las uñas Y las uñas Y a las 11 Pues a las 8 A las 8 El triqui triqui De Susa y Epifanio El 10 Y el 11 A las 5 En el Brano Castillo Allí el parking es de gratis El 11 A las 5 Usted se puede dar su juanetazo Y llevarse el juanetazo A la sala Es un choppado O sea que puede beber ahí En la sala Claro Y desde que sí ¿Y ustedes no beben? No Bueno, agua no Me hace daño El agua le hace daño ¿Y los boletos ¿Dónde se consiguen? Peje tique Peje tique ¿Y están listos? Sí Eso es A vacilar Eso es Porque vergüenza navideña Hay que reír Puerto Rico quiere Dicen más adultos Porque como este viejo Es tan ¿Qué? El mandao Que yo soy el mandao Claro Que la lengua Se te convierta en chichajón Y usted es más Vea Que te cuente la doctora Por lo que Yo estoy segura Que todavía siente La pica de juez Sí Yo Sí Porque eso es Yo sé Esa tajón Yo siento que ella la siente Yo no sé qué me pasa Que con los años Este juez se activó Que siempre cae Como en el mismo medio Yo no me explico Oh no Como un clink Más de esos palancos El sábado 10 de diciembre En el Braulio Castillo 10 y 11 de diciembre En PR Ticket Susay Epipanio A gozar ¡Gracias! ¿Dónde están los muchachos? Yo tengo una crisis brutal ¿Dónde están los muchachos? Ay, sí, sí, sí Esta es la canción Esta es la canción Que va No, 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 no Este libreto no va No va Mejor va este Va este Mejor este libreto Ay, no es que este Tampoco es bueno Tal vez es este Ay, este tampoco Ay, es que yo tengo que hacer esto Ya con los muchachos Ellos no llegan Siempre Siempre me hacen lo mismo Y siempre llegan tarde Ay, tú debes ser Luiso ¿Verdad? Mamá, pues claro ¿Cómo me ves? Muy bien Y tú debes ser Que Betty me mencionó La nueva bartender Así mismito es Eh, quiero que sepas ¿Verdad? Que Betty me dijo Que cualquier cosita Yo Que contaras Conmigo No, 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 no Que no te dijera nada Mira Porque tú Todo lo dices No, ¿cómo? ¿Cómo que eso? Si la chismosa La chismosa es ella Yo nunca, nunca Hablo mal De mis chupamigos Nunca Es más, mira Déjame decirte algo Para decirte más Yo le prometí a ella Que yo no le iba a decir A nadie A nadie A nadie Que ella se fue Ni que para catar ¿Quién? Ay, pero nena Escucha esto Se fue para catar Ni que detrás de Julio Ay, me ha gustado Lo de Julio Me ha gustado Lo de Julio Que está casado Todo el mundo se lo dice Que está casado Y ella es la única La única Que no entiende Nena Es más Tú la pones Al lado De un venado De Santa Y su trineo Y la confunden Con esos venados ¡Oh, mi Dios! Ay, no me ha gustado Gracias a Dios Que no te gusta Hablar de tus amigos Jamás Jamás Yo, mira Pero mira Qué bueno Tú sabes Que ahora Hoy vamos a tener Un súper 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 Ensayo Un súper 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 Ensayo ¡Ay, mamita Sale! Bueno, pues Ven acá Te voy a contar Ay, qué bueno Qué bueno Me encanta Pues el ensayo No te puedo contar De lo que es Porque tú no eres Parte de los men ¡Oh! ¿Quién habla ahora De tu amigo? ¡Toma! Espera Esto es sencillo Conviérteme en pavo Para tener la cara Llena de moco Que me tuelzan El pescuezo Y me rellenen De carne O te la voy a poner Más fácil Conviérteme En bola de soccer Para que me entreguen A pata y a cabezazo O mira Esto es bien sencillo Conviérteme En plátano verde Que están carísimos Y todo el mundo Nadie los puede comprar No hay en el país Pero que después Me pasen por el guayo Y me Me guayen La quita La quita Y me conviertan En un pastel Y me rellenen De aceituno Y de garbanzo Y de pasa Y después Me echen ketchup Como un ven de patria Mauricio Qué alegría Tienes Y que Ay Shubi Qué bueno que llegaste Pero sabes que Llegaste tarde Como siempre Pues yo No es culpa mía Es que no he encontrado Las llaves del carro Es que tú no tienes caso Ese no es el punto Si tuviera carro Hubiera botado las llaves Y llegaría tarde Mira cariño ¿Quieres bebarte algo? Lo que tú quieras darme Bueno pues te voy a decir Tengo champán Tengo vino Espera Espera ¿Cuál es tu nombre? Mauricio Ah Mauricio Mauricio Ay sola hay agua Para ti Lo siento Pero que sea de pluma Mauricio Por favor Cierra la boquita Papá Se está aquí Encharcando todo Esta es la nueva bartender Por mí que se quede Para siempre Como que Pero y Betty Ah ¿Qué Betty? ¿Quién es Betty? No me acuerdo ¿Quién es Betty? Mira nene Ey Ey Shubi Los ojos Acá Los ojos Acá ¿En ti? No no Eso no Me lo tengo que decirte algo Urgentemente Urgentemente Tengo una crisis Y necesito que todos los men Estén aquí ¿Cuál es la crisis? Que subiste las tarjetas Y te congelaron Sí Y no Sí los tengo trepados Y no Están en la crisis ¿Y cuál es? Voy a decir cuando Ay Llegaron los otros muchachos Señor Yo no te pido Que me des Solo ponme Donde hay Si acaban Y no las pruebo Muchachos Vengo Mi lema hoy Es bien sencillo Vengo como Como coquito Te lo doy premiado O sin premio Y mira Oye Ahora me Me inspiré Y escribí una moraleja Con esto de la gente Esa que se va Para allá Para Estados Unidos ¿Cómo es esto? Pues mira Oye esto es esto Esta pareja boricua Se fueron Allá a Estados Unidos Porque el tipo Consiguió trabajo allá ¿Qué pasa? Que el tipo Era loco Con el pan de aquí Cuando se muda para allá Allá no había panadería No había ni una sola panadería Cerca Y ese tipo Se levantaba Todas las mañanas De un mal humor Porque él estaba acostumbrado A comer su cantito de pan Con mantequilla Por las mañanas Y el café Óyeme Y allí no había Una sola panadería Y ese tipo Estaba amalgado Todos los días ¿Qué hizo la esposa? ¡Pam! Buscó Guguleó Encontró una panadería Se quedó callada De sorpresa ¡Pam! Apareció ese bollito De pan allí Con mantequilla Y el café Cuando ese macho Salía y vio eso Ahí hizo ¡Ave María! ¡Qué rico! Pan picó Mantequilla Se lo comió Y le cambió El semblante Y ese tipo Empezó ese día Feliz Moraleja Siempre te pones feliz Con un bollito caliente Por la mañana ¿Ah? ¿Ah? No hay nada mejor Que eso No hay nada mejor Que eso Óyeme Y vamos a la crisis Rápido Que me tengo que ir Tengo que entregar Todas estas órdenes Pero, pero, pero Permiso, permiso 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 Dijiste que eras Larry ¿Verdad? Larry, Larry Rompenolas a la orden Ah, pues mira Quiero que sepas Que Betty me dijo Aquí está apuntado Quiero que sepas Que no puedes vender Eso aquí Perdóname No Perdóname Pero yo no estoy vendiendo Nada aquí Yo estoy entregando aquí Ah, tampoco Puedes entregar Nada aquí Ven a explicarte algo Tú sabes que esto En Navidad Es permitido El pitorro En Navidad Es permitido Pues no Aquí no es permitido Así que Me recoges eso Ya lo viste Recoge eso ahora Ay, gracias Chulo Ay, qué bonito Mauricio ¿Qué? Mauricio Caballo Soy yo Larry, tu hermano ¿Quién tú eres? Lo siento No te conozco ¿Y a este ¿Qué le pasa? Entiéndelo Shupi Porque está En su lado De la bartenda ¿En serio? No 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 Mauricio Tiene novia Amarillo Tiene novia Amarillo Tiene novia No, no es verdad Adivina ¿Qué les traje? ¡Coke! No, no les traje coque porque estamos en Navidad para una galleta Una galleta Mira el arbolito que a ti te gusta Este es que a ti te gusta Es Santa Claus Gracias Tú me pediste pintora ¿No? Entonces ¿Me puedes creer que la tuya se me quemó? ¿Me puedes creer que se me quemó la tuya? La gratidad que era De chocolate chip Por eso Entonces se me quemó Entonces todavía me quedan cuatro más de chocolate chip Pero esa era la tuya Pues dame cualquiera de esas No, chancho Mira Yo salí corriendo de casa para que me digan rápido la crisis Porque Linda me tiene a mí de lado a lado Porque ella siempre en Navidad le da que sí que hay que recoger aquí Que hay que limpiar el closet Que sí hay que limpiar la casa Que sí hay que pintar Y ponerme a pintar la casa otra vez Así que no puedo Ay, nene Pero si eso es lo que siempre tú haces Y tú estás todos los meses haciendo lo que ella te dice Y se mantiene ya esa brocha espeluzada, me imagino Pues mira quién no Bueno, bueno ¿Quién es ella? Esta es la nueva bartender Porque escúchate esto, lo nuevo ¿Cuándo? Betty se fue a catar Y escucha Ni que detrás de Julio ¡Qué ridícula! ¡Qué ridícula! Yo te lo llevo diciendo ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿y tú sabes qué? Yo creo que hoy sí que me lo voy a dar Hoy sí que me lo voy a dar Eh... Dame... ¿Tienes Marta? ¡Claro! Pues dame... Venga, a ver a la rienda que voy a coger Dame una Marta fría Bueno, pues... Martita fría Ok, tengo por aquí Ay, qué bueno ¿Qué? Ay, pero qué ojos tan hermosos tú tienes ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Pero siempre está! ¡Gracias! No estés con eso No te pongas con eso, nena Pero antes que haga tanta cosa Con esas notas que tiene Ponte a leer esas notas, por favor ¡Léguela! ¡Ay, ponte a leer bien rápido! ¡Léalas bien rápido! ¡Léalas bien rápido! ¡Léalas bien rápido! ¿Se puede saber qué demonios pasa? ¡Aquí! ¿Lo que pasa es... ¿Tú no tenías que estar pintando la casa? No, no Lo que pasa es que hay una crisis Ajá ¿Y qué me importa eso a mí? Porque tu crisis Se supone que es pintar ¿Ah, sí? Sí ¿Será esa mi crisis? ¿Acaso esa es la tuya, damiado? ¡Ah! 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 ¡Es la tuya! Mira este, mira este Está de lo más guapito ¡Ah! ¡Ah! ¡Más graciosito! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a ti? ¿Que acaso tú no vives en la misma casa? Pero yo pinté el año pasado ¿Y qué me importa eso a mí? Pues tienes que volver a pintar este año ¿Ah? Mira este ¡Adiós, cara! Mira, ¿cuál es la bendita crisis? ¡Su presente! ¡Ah, es tuya! ¿Qué pasó ahora? Bueno, pero Tienes que esperar tu turno Porque tú no eres parte de los men Bueno Parece uno de los men Pero no lo eres Mira ya ¡Muchachos! Ustedes no saben Lo que me pasó Que no importa para nada El pasado es el pasado Lo que importa es el futuro Encantado Sammy Love Hola Para servirte En lo que tú necesites Para ahí Para ahí Que yo la vi primero Mauricio Cálmate Mauricio Mira Déjame explicarte algo Tú siempre llegas primero Y el que termina comiendo Soy yo Esa es la historia de tu vida Mira Tu vida Mau Es como un menú Tú eres el aperitivo Yo soy el plato principal ¡Ja, ja, ja! Pues para que tú sepas Se rió conmigo primero Porque todo el mundo se ríe de ti Cuando te ve ¿Verdad, linda? Ay, sí Me da tanta penita Porque te le miran la cara Y este gracioso ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Como nadie Nadie se ríe de ti De ti Todo el mundo se asusta ¿Eh? Mira, ¿qué dijiste? ¡Ja, ja, ja, ja! No, que tú Que tú A todo el mundo le gustas ¿Eh? El día de hoy Es que esta barra cambió Esta barra Se ve Espectacular Esta barra se ve mejor Esta barra se ve Muy bien Vuelvo y te digo Que yo la vi primero Pues se me van a quedar Con la cara los dos Porque es ya la que le gusta A Carlos ¿Qué? ¡Oh! Que no sabe Que está casada Con Damián Alias Freddy Krueger Mira, mamá Buscan esas notas D de Damián O F Freddy Krueger Ah, notas de Carlos Dice Ah, mira, sí Dice Carlos está casado Con Damián Mira, es verdad ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, nena Déjame ver las notas Esas que tienes ahí De repetir Mira Mira Mira, no, sí Desapareció Ahora desapareció No te pongas lucita Que este gallito Que está aquí Es mío Mira, Dios mío Alguien va a decir De una vez por todas ¿Cuál es la bendita crisis? Es cierto Muchachos Reunión de los men Reunión de los men Vamos, vamos Qué bueno que estén todos aquí ¿Qué tú haces ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira ya Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso, linda Es que tú no eres parte de los men Y puede ser parte de nosotros Claro, pero con consenso Vamos a llevarlo a votación Muchachos Si tú me preguntas a mí Hay que darle un pasaje a Alaska A Alaska A la luna A la luna Ella se queda acá No se dan cuenta Que están hablando Enfrente de mí Es verdad Vamos a decidir Quienes quieren Que se quede el Grinch ¿Qué dijiste, Mauricio? Que me dé risco Mira, recógelo en serio Sabe, ya no puedo Con tanta estupidez Está bien derretido Está derretido, derretido, derretido Oye Dios mío Guau, que atenta Atenta Bueno, muchachos Muchachos Como ustedes saben Queremos saber Cuál es la crisis Yo soy parte de muchos clubes ¿Verdad? Soy parte de muchos clubes Y entonces este club De este año nuevo Necesito su ayuda Porque yo entré A un club de villancicos Navideños ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver Con nosotros? Ah, pues Nos entramos todos A una competencia Para que canten conmigo No, no, no No se me mueven No se mueven de ahí Ustedes me prometieron Que me iban a ayudar En esta crisis Que es pie grande Y me van a ayudar En esta crisis Y me tienen que No, pero es que yo no quiero Chisó, pero contra De verdad Cantar Necesito su ayuda Y lo saben Y además Además Creo que también Necesito la ayuda De la bartender No, yo me apunto Yo voy a participar Yo voy a cantar Yo canto Yo voy a ir a la ovella Yo canto Ay, qué bien Ay, qué bueno Mira, permiso En verdad Sácame a la nena esta Del lado de Carlos Es que estamos en Navidad Esto es Navidad Ya tú sabes Cómo es Navidad Tenemos que compartir En Navidad Yo sé que es Navidad Pero si no quieres Que ella aprenda A cantarme ya Sácala del lado de Carlos Claro que sí Pues muévete para acá Es lo mejor Es lo mejor Mejor aquí ¿Eso tú? ¿Aquí? Muy bien Ok, súper, súper Ok Entonces aquí está la canción Que yo escogí Antes que llegaran Aquí tiene Aquí tiene Aquí Ella tiene Apréndansela Acuérdito una parte Para ti Específicamente Para yo En ese momento Luiso Ok, ok Está chéverito Yo me quedo aquí Pero ven Acá entreno Yo puedo vender Pitorro En la actividad tuya No, Shupi Claro que tú No puedes vender Nada así Esto es una competencia De villancicos Navideños Luiso Cuando la gente Está borracha Es cuando más canta Mira los karaoke No, no, Shupi Es que tú no puedes Estar aquí vendiendo Shupi Pitorro Aquí así No se puede Mira, Shupi Discúlpame Yo tengo una duda Cuando vamos a cantar ¿Tenemos que estar disfrazados? Pues claro Que vamos a estar vestidos Shupi Ajá ¿Tú sabes por qué Te lo digo, verdad? No Porque es que Mauricio está vestido De vera Ah Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Qué talento! Yo te odio Tanto y tanto Que lo único Que te dice Es que seas Una avellana En Navidad Te espachurren Y te hagan Nutella Luiso Permiso Pelona que interrumpa Insisto Ok No puedo vender Pitorro Pero tú crees Que en este corito Así Desde Villancicos Y eso No puedo traer Una dueñita Para que cante Con nosotros Ay Tienes una dueñita Que canta ¿Cómo canta? Nacho Pégala Pues no Vamos a hacer nosotros Nada más Vamos a hacer nosotros Nada más Y ya tienes la canción En tus manos Permiso En vez de esta canción No podríamos Que se yo Poner reggaetón Que de repente Allí empieza a perrear Y nosotros ¿Verdad? No, no Chupistón Villanc Picos Navideños Ok Esto tiene que ser bien Picos Navideños Ok Estamos listos Estamos listos Yo necesito agua Para entonar la voz Ay yo la busco Yo la busco Yo te la busco Mamá Pero que sedienta está Chupo está para el problema Pues dale Dale un poquito de agua Dale un poquito de agua Mira nena Échate para allá O sea están sobraditas ¿Viste? Vaya así Ahí está No, no, no Tienes que calentar ¿Qué haces? Estamos buscando el tono ¿Estamos afinando el agua? Venga acá Venga acá Dame acá eso Eso ahí Eso ahí Esto es Está bien Está bien Ya, ya Está bien ¿Tú quieres hacer esto? ¿Tú quieres hacer esto? A ver ¿Ya? ¿Ya está en la voz? Ya Every time Encontré en la voz Ya 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 la doctor Ya Bueno Que ya Ya ben 1, 2, 1, 2, 3, 4 Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toque, 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 toque Toque, 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 toque Apúrate mi burrito que la vamos a llegar Toque, 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 toque Chuparen por favor, Carlos, te dije que el toque, toque no va a ir Pero es que me emocioné Me emocionaba esto yo de estar aquí ¿Tú sabes que mi ex se emocionaba con todo el mundo? Le daba el toque, toque a todo el mundo menos a mí Las doñitas se emocionan cuando yo les canto Y me dicen, aquí está tu toque, toque Aquí está Ok, 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 ya pueden carearse por favor Y comenzamos nuevamente Mala mía, mala mía, me fui Busquemos el tono Muy bien, sacudan, sacudan muy bien 1, 2, 1, 2, 3, 4 Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, 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 toki... AHORA TU... RITA... AHORA TU... ¡BELLO! No, XUPI, TE DIJE QUE EL TUQUITUQUI NO VA A IR TODAVÍA. ME FUI INSPIRACIÓN, NO SOY YO... AQUÍ ME PASÓ UNA VEZ QUE YO ESTABA CON ESTA JEVA Y ELLA SE INSPIRO COMO CARLO Y ME DEDICÓ UNA CANCION, ERA ESTA MISMA CANCION, PERO LE CAMBIÓ LA LENCRA. ERA CON SAMI UN MAÑANERO VOY PENCIMA OTRA VEZ, ERA CON SAMI UN MAÑANERO VOY PENCIMA OTRA VEZ, LO COGÍ, LO ACOSTÉ, COMO MEDIA LO VIRÉ, LO COGÍ, LO ACOSTÉ, COMO MEDIA LO VIRÉ, TOQUE, 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 TOQUE... SAMI, 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 SAMI. NO TE SHUPI INSPIRIES TANTO. NO TE SHUPI INSPIRIES. VES QUE MI EX SIEMPRE SE INSPIRABA EN NAVIDAD Y ME CANTABA. Y QUE NO LE DIGAN EN LA ESQUINA. Y TODO EL MUNDO SE REÍA, YO NO ESTE IDEA. A MI DAOÑITA ME CANTABA. TODAVÍA NO ELE. ALE OTRA VEZ, ALE OTRA VEZ. Y QUE NO ME DIGAN EN LA ESQUINA. EL MUNDO, EL MUNDO, EL MUNDO. AY, MIRA, ESTOS DE LA BARRA DE AL LAUS SON UN ABSOLUCÍO. NO LE HAGAS CASO. MIRA, TÚ SABES QUE TENGO UNA DAÑITA QUE ME CANTABA, ME DECÍA, MAMÍ, ¿QUÉ SERÁ LO QUE QUIERE LARI? MAMÍ, ¿QUÉ SERÁ LO QUE QUIERE LARI? OK, YA, YA, SHUPI, VAMOS A COGERLO EN SERIO, VAMOS A HACERLO EN SERIO. VIENE LA VARITA, LA VELOCIDAD. VAMOS A HACERLO MUY BIEN. Y LUEGO VAMOS. NO TOQUITUQUI. NO TOQUITUQUI. NO TOQUITUQUI. NO TOQUITUQUI. VAMOS Y. UNO, DOS, UN, DOS, TRES, CUATRO. CON MI BURRITO SABANERO VOY CAMINO DE VELÉ. CON MI BURRITO SABANERO VOY CAMINO DE VELÉ. SI ME VE, SI ME VE, VOY CAMINO DE VELÉ. SI ME VE, SI ME VE. VOY CAMINO DE VELÉ. EL LUCERITO MAÑANERO ILUMINA MI SENDERO. ELLA ME ESTÁ MIRANDO. NO LO ESTÉ MIRANDO EN SU PARTE. SER SOLO DE ÉL, LINDA. NO LO ASUSTE. ¿Y QUÉ LE PASA? NO ESTÁ TAN RIDÍCULO, NENE. ASÍ YO NO PUEDO CANTAR. Canta YA. ÉL NO PUEDE CANTAR ASÍ. NO PUEDE CANTAR ASÍ. NO ME MIRE. PUES ESTÁ BIEN. ASUSTE, NO LO ASUSTE. DESDE EL MOMENTO DE MAURICIO. VAMOS. Y UNO, DOS, UN, DOS, TRES, CUADRO. EL LUCERITO MAÑANERO ILUMINA MI SENDERO. EL LUCERITO MAÑANERO ILUMINA MI SENDERO. ¿QUÉ? CHUPI TU PARTE. AH, OK. ESTE. AH. SI ME VEN, SI ME VEN. VOY CAMINO DE BELÉN. SI ME VEN, SI ME VEN. VOY CAMINO DE BELÉN. OH. LINDA, QUÉ CLASE DE CHUPÁNIMO TIENES. POR FAVOR, METELE CHUPEPA, CHUPEPA. ESTÁ DAÑANDO MI PARTE, ASÍ YO NO CANTO. PERO EL NO VA A CANTAR SI TÚ LO SIGUES ASÍ. AH, MIRASA BIEN, DALE. LO HAGO CON MÁS ANIMO. DALE, DALE. DALE, DALE. ESTÁ DAÑANDO EL TRUMPO. DESDE LA PARTE DEÉN. DESDE LA PARTE DEÉN. DESDE EL MÁS PARTE DEÉN. DEME EL TONO, MAESTRO. UNA, DOS, UN, DOS, TRES, CUATRO. EL LUCERITO MAÑANERO Y SUBRIRA MI SENDERO. EL LUCERITO. SI ME VEN, SI ME VEN, VOY CAMINO DE BELÉN. SI ME VEN, SI ME VEN, VOY CAMINO DE BELÉN. CON MI CUATRITO VOY CANTANDO. EL VENADITO VA TROTANDO. ES CON MI CUATRITO. ES CON MI CUATRITO. AHÍ NO DICE VENADITO EN NINGUN LADO. AHÍ NO DICE. ES PARA, TÚ SAVE, PARA DARLE MÁS TODO. NO, NO. NO, NO. NO, NO. NO, NO. NO, NO. NO, NO, NO. AHÍ NO. AHORA VAN A METER A CHOKI TAMBIÉN. ¿QUÉ DIJO? OK, SUPIT, ¿PODRIAMOS CALLARNOS? VAMOS A CALLARNOS Y SAMI. TU SABE QUE LE VUEL LO DEL VENAO. OK, OK. TU SABE LO HEMOS HABLADO. TÚ DICELO DEL BURRITO. TÚ DICELO DEL BURRITO. ME ESTÁS DAÑANDO MI PARTE. OK, PERDON. PORQUE DECES DÍCELO DEL BURRITO. OK. CUANDO YO DIGO TUQUITUQUI. UN BURRITO CON BUENO. TÚQUITUQUI VA DESPUÉ DE TODO ESO. ¿ESÁ BIEN? EL TÚQUITUQUI VA. EL TÚQUITUQUI VA. EL TÚQUITUQUI VA. VAMOS A HACERLO. OK. OK. VAMOS DESDE LO DE MAURICIO DE NUEVO Y LO SEGUIMOS CORRIDO EL TÚQUITUQUI. EL TÚQUITUQUI VA. VA. VOY AQUÍ, ¿VEDÁ? DESPUÉS DE... Y... EL LUCERITO MAÑANERO ILUMINA MI SENDERO. EL LUCERITO MAÑANERO ILUMINA MI SENDERO. SI ME VEN, SI ME VEN, VOY CAMINO DE BLÉN. SI ME VEN, SI ME VEN VOY CAMINO DE BLÉN. CON MI CUATRICO VOY CANTANDO. MI BURRITO BASTROTANDO. CON MI CUATRITO BASTROTANDO. SI ME VEN, SI ME VEN, VOY CAMINO DE BLÉN. SI ME VEN, SI ME VEN, VOY CAMINO DE BLÉN. Toque Rovirreal, toque, 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 toque. que está y 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 aquí estuvieran regalando, chavo, te digo, no bajas por más esfuerzo que yo hago, la fila no logra bajar, yo espero que por lo menos alguno de ellos me traiga algún día un regalito en agradecimiento por el gran servicio que yo doy, déjame ver qué se me ocurre para yo bajar la fila, espérate. Con permiso a todas las personas que se encuentran aquí presentes, en el día de hoy, únicamente estaremos atendiendo a personas cuyo apellido empiece con la letra A. y que esté acompañado de su papá, de su abuelo y de su tatarabuelo y que haya traído a su esposo o esposa y a la amante. Era un chiste, era un chiste, no tienen que ser tan amargados, ay, qué amargados, qué amargados, de verdad. Pluma para servirle a próximo. Miren, esto es sencillo, explíquenme esta factura, por favor. Ay, pero mira la altitud con lo que ya viene, ¿eh? Vamos a empezar porque esto es una oficina de Luma, esto no es Luma University, yo no te tengo que explicar nada. Si tú no entiendes algo, si tú quieres aprender, matrículate en una universidad y pide la beca PEL a ver si te la dan. Pero recuerda que ahora te dan la PEL, pero más adelante te PELAN. Mira, esto no es un chiste. Dame acá, dame acá el papel. Te voy a explicar. Este papel que tuve aquí es una factura. Repite conmigo, factura. Tú puedes, vamos, factura, ¿verdad? Factura. Factura. Y este número que tuve aquí a la esquina, ese no es tu número de cuenta. Esos son los toletes que tú tienes que dar para bajar tu cuenta y pagarla. Toma, ya. Mire, ¿usted me puede explicar dónde está el ahorro del mes que yo estuve sin luz? Pero, ¿qué sé yo? Pero, ni que yo fuera divina. Yo de verdad cada vez pienso que la gente piensa que yo soy un superhéroe, ni que yo fuera lo maris para the woman. Superhéroe soy yo y mi poder es la superpaciencia. Ay, pues mira, ese poder está bien charro, de verdad. Con ese poder tú no vas para ninguna parte. Es más, yo creo que tú eres de los superhéroes de DC que son bien mongos. Claro que no. Si yo fuera una superhéroe, yo sería de Marvel. ¿De Marvel? Obvio. No, tú serías de Marvel, de los hamburgues de Marvel, porque tú tienes cara de hamburgues con pepinillos, que son los que no me gustan. Mire, déjeme quieta y déjeme saber dónde está el ahorro del mes que estuve sin luz. Ya te dije que yo no sé, pero el ahorro que yo voy a tener es ahorrarme, ver tu cara, porque decidí que no te voy a atender. Así que si tú quieres, baja al lado de allá, coge un turno para que te atienda un oficial, porque de todas maneras yo tengo que atender a Thanos, que está detrás de ti. Salte, vete. ¿Qué pan, pan? Búscate un turno por allá. Yo no puedo creer, búscate un turno por allá. Próximo. Bueno, sí, mire, no tengo luz, ¿qué hago? Ay, no tienes luz. Ah, pues mira, mira lo que tú vas a hacer. Tú vas a coger, ¿tú ves este bolito de Navidad? ¿Qué tú ves ahí, verdad? Tú vas a coger esta media cita, tú vas a hacer una notita, tú vas a poner tu nombre, y en la misma notita tú vas a pedir que ahí Santa Claus te dé luz, porque aquí yo la veo poco pego. Entonces, ¿aquí llega Santa Claus? Sí, llega Santa Claus, pero los venaos como tú llegan antes, ¿sabes? Mira, si no te gusta mi solución, puedes hacer como la anterior. Te vas para la de allá y pides un turno para que te atienda un oficial. Próximo, no es que para nadie. Pero es que, mire, usted me tiene que ayudar, no tengo luz, ya le dije. Espérate, ¿para qué no digan que nosotros somos malos? Échate para allá, échate para allá, que voy a hacer un anuncio. Muy bueno a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Queremos en este día de hoy anunciarles el Luma Faspa. Con este Luma Faspa tenemos varios packages. Ustedes pueden comprar el package sencillo de Luma Faspa que le da hasta una hora de luz. También tenemos el package regular que con ese, si usted lo compra, tiene hasta cinco horas de luz. También puede comprar el Luma VIP que con el Luma VIP tiene hasta diez horas de luz. Pero si quiere votarse, puede comprar el platino Luma Faspa que le da hasta 24 horas de luz. un día completo. No pierda esta oferta. Regale solo un familiar. Regale el Luma Faspa en esta Navidad. El mejor regalo de esta Navidad. Solo un Faspa por persona. Ofertas válidas mientras duren. Ciertas restricciones aplican. Miembro FDC. Pero es que se supone que ustedes den luz. Ok, solo que se supone que ustedes den luz aquí. ¿Me entiendes? Son tan malagradecidos que yo te estoy dando la oportunidad de que tú le den un regalo a un familiar hermoso de la luz por 24 horas y tú no lo aprecias. Te digo, vete para allá porque te atiende un oficial porque no estoy para ti tampoco. Próximo. Adivina qué. Ay, qué. Que no tengo luz y la factura me vino más alta que nunca. Pero dime, ya vino con una adivinanza, oye. O sea, yo te voy a hacer también una adivinanza y si tú me la adivinas yo te doy luz. A ver, ¿qué tiene una vaca cuatro y una mujer dos? ¿Qué? Nena, las piernas. Es bien fácil, las piernas, por favor. Mira, de verdad que yo no estoy para tus chistecitos. Yo necesito que tú me resuelvas porque yo tengo un carro eléctrico y yo ni siquiera lo he podido cargar porque no tengo luz. ¿Acaso yo te mandé a que tú te comprara un carro eléctrico? ¿Verdad que no? Bueno, no. Si tú tuvieras un carro de gasolina como toda la gente normal, tú podrías estar guiando tu carro. Ay, que te compraste un Tesla, pues te lambiste por Lucía. Mira, ¿me tiene que resolver? Bueno, es que, ven acá, ¿tú te crees que tú eres la única en este mundo que no tiene luz? Una pregunta a todas las personas aquí presentes, ¿quién más no tiene luz? No, nadie, nadie tiene luz. ¿Y por qué rayos están aquí en vez de estar protestando con sus compatriotas? ¿Ustedes quieren luz? Sí. ¿Ustedes quieren un mejor servicio? Sí. ¿Ustedes quieren un mejor país? Sí. Pues es el momento de unirse a la protesta número 50. Ay, yo perdí la cuenta. Ya yo perdí la cuenta a mí porque son tantas. A la protesta número 55 para que tengan un mejor servicio. Vayan todos a marchar. Todos ahora. Luma, fuera. Fuera, Luma. Fuera, fuera. ¡Fuera! ¡Vayan! ¡Luma, fuera! ¡Luma, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Eso es! Ay, calmé, calmé, logré vaciar la oficina. Mira, nena, acompáñame a las tiendas que tengo que devolver tantas porquerías que yo compré en el viernes negro, de verdad, que yo me pasé y me exageré. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!